La sonrisa que alza La sonrisa que alza La sonrisa que alza La sonrisa que alza ellos que no tienen sentimientos por eso siempre escuchamos los norteamericanos son fríos claro que tienen el corazón frío son capaces de invadir pueblos masacrar al pueblo matar mujeres niños atacan hospitales atacan enfermos no tienen pasión ni corazón nosotros en cambio los revolucionarios tenemos amor y conciencia ellos están desesperados y lo que tienen es amor al poder en cambio nosotros los revolucionarios lo que tenemos es el poder del amor y con eso no van a ellos lograr nada en contra de este pueblo marchamos aquí en rechazo a todos los que han dicho de diosdado cabello esta oposición lo que quiere es desprestigiar y manchar el nombre de un hombre que ha dado todo al lado de chávez y ahora al lado de maduro y dependiendo aquí desde venezuela y en todas partes del mundo porque diosdado cabello es un hombre íntegro y un revolucionario cabal y rodilla en tierra y mayoreta calada con diosdado cabello otra cosa fuera todo intento de saboteo en nuestra patria vayan para el carajo y quiero ratificar mi compromiso de decir que aquí se nos va la vida pero la revolución bolivariana jamás fracasará y y y y y y y y y A tal cual la vida del comandante Chávez está entregada al pueblo. Está entregada al pueblo y a ustedes me debo hoy, mañana y siempre. ¡Llodrado! ¡Llodrado! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Llodrado! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Llodrado! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! En verdad me emociona mucho y más es lo que decía el comandante, amor con amor te paga, lealtad total y absoluta por siempre. Aquí está Guarena Guatí, de pueblo luchadora guerrilla y chavista. Los quiero mucho y las quiero mucho a todas y a todas, en mi corazón por siempre y en la lucha por la revolución bolivariana. Un abrazo solidario revolucionario. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el compañero Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva Duranda! ¡Que viva el invasivo de la arena! ¡Que viva Llodrado! ¡Que viva Llodrado! ¡Que viva Llowe nuestro participar! Un gran abrazo ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias! ¡Alar formación! ¡Gracias!